Es un navegador completamente abierto que le permite a las personas desarrollar aplicaciones y plugins para que puedan tener una navegación más segura en la web. ¿Cuándo acaba? El evento es únicamente esta sábado, termina la escuela de la tarde, el próximo año se hará otro y bueno, ahí estamos. ¿Y ahorita en los meses, tú subes con alguien de ingresos? Claro, todos los jueves nos reunimos en algo que llamamos Jueves Desarrolladores, que es un café en donde nos reunimos de 7 de la noche a 11 de la noche en el Starbucks, que está en Plaza Bolívar.